Tengo un jacal Tengo un jacal en Cuautla, Panaluya Tengo un amor que me hace regresar Con el oro del sol mi pal voy a comprar En Cuautla es donde quiero estar El Ocotal oigo silbando Águilas vuelan a mis pies De nueva cuenta estoy soñando Pues que ya llegue otra vez A mi lugar, mi Cuautla, Panaluya A mi hábitat, mi cielo nunca gris Nunca más marcharé, quemaré mi feliz Me quedaré en Cuautla, Serri, Feliz Me quedaré en Cuautla, Serri, Feliz Tengo un jacal en Cuautla, Panaluya Tengo un amor que me hace regresar Con el oro del sol mi pal voy a comprar Mi Cuautla es donde quiero estar El Ocotal oigo silbando Águilas vuelan a mis pies Pero en Cuautla, Panaluya, Panaluya Tengo un amor que me hace regresar De nueva cuenta estoy soñando Que feliz De nueva cuenta estoy soñando Gracias.